Le va a quedar Abraham, se persigue Ezequiel Garré, se viene Abraham, lo toca en medio para Solillo, le está picando Miranda, juega en medio para Poclava, Poclava que pone el pase para Miranda, anticipa muy bien Garusso, tiene lo mejorcito de la tarde en Argentinos, el balón se le está quedando a Morales, este para Haberco, se viene Haberco por el sector izquierdo, se puede pegar, viene en centro para Miranda, salga a cortar, salga a cortar, que alguien corte el gol de Fusul, no lo puedo pegar, gol de Fusul, increíble. Yo no puedo creer lo que acabo de ver, un centro de Hamilton sin ningún problema, pero para nadie, para nadie, se lo llevó con el pecho, Garré, si no me equivoco, Ojeda que salió, fue Caruso que se lo llevó con el pecho, Ojeda que salió lejos, salió mal, quedó rebotando, quedó bollando la pelota ahí, no se hablaron, no se hablaron, y en definitiva, Abraham lo único que tuvo que hacer fue poner la pierna, nada más, empujó la pelota, y la pelota entró mansamente, mientras Caruso, que había tenido una noche fabulosa, mientras Ojea, que había tenido una noche discreta, miraban como esa noche se terminó yendo todo el carajo, en definitiva, por una tremenda cagada, que sucede a los 43 minutos del segundo tiempo, la verdad, la verdad, ya no me interesa hablar de justicia, o de justicia, lo que sea, argentino pierde, pero argentino no la mete tampoco, eh, te digo, Marian, que el de la cagada fue Garré, el que viene de frente a la pelota, bueno, viste, me parecía que era Garré, pero a ver, ni lo pegaba que venía de frente, claro, levantaron a Caruso, por eso yo me quedé con él, todo tuyo, Toro, no sé, no, te digo, te juro, te perdí la vista, el jugador de Argentina a Ginebra, porque me quedé mirando a Ojeda, iba a preguntar, ¿a dónde va Ojeda? ¿a dónde fue Ojeda? Y encima, en la duda, se quedó a mitad de camino, lo desconcertó a Garré, a ver, lo único que hizo fue tuntear la pelota, Ojeda encima estaba fuera de eje, fuera del área, del arco, la pelota entró mansita pidiendo permiso, increíble el partido que pierde Argentina con Ginebra, increíble, quizá en una de sus mejores versiones de juego en lo que va del terneo, en un partido donde tendría que haberlo ganado, donde como dice Mariano, falló otra vez en la función ofensiva, un horror defensivo, entre Garré, pero por sobre todas las cosas, en un 90% de Ojeda, Argentinos termina perdiendo un partido increíble, si viene Garré por la izquierda, se le escapa el balón, te juro que se pide una lágrima cuando vives que vos entraba, que increíble, me corrió un frío por el cuerpo, que hacía mucho que no me pasaba, balón para Cano, se le escapa el balón a Cano, ya está, cuatro más, dice el árbitro, pero es muy difícil, es muy difícil, muchachos, porque te podés mandar una cagada que te puede costar un gol, está bien, son cosas que pasan, pero no podés errar siempre, no podés echarle la culpa a la mala suerte, te viene Cano para Guerreiro, argentinos no le hace un gol al arcoíris, este equipo no grita goles, no hace, no genera, hoy generó un poco más, hoy tuvo alguna chance más, pero no hace goles, entonces después te pasa lo que te pasa, y miras al tío y decís, ¿por qué? ¿y por qué? y fijate por qué. No puedo creerlo, la verdad te juro no puedo creerlo, estoy atónito todavía, no puedo creer el error de Oceda, y uno me muerro de la lengua, para no decir algunas cosas. Para el estado de lo que viene, ya está para volver Cabarín, si no me equivoco, ¿no? Sí. La tiene Riquelme, Riquelme para Cabral, pase largo para Cano, Cano que ya, perdió toda convicción el balón que se va por el costado, estamos en 46, casi, gana gimnasia de Jujuy, 1 a 0 con gol de Abraham, un gol de otro partido, pero un gol de otro partido, pero por el cagadón que se mandaron en el fondo, no por otra cosa. Ay Dios, entre Garre y Ojeda, nos están haciendo bordear un partido, que no lo puedo creer, Garre, en lugar de cubrir la pelota, para que le agarre Ojeda, la rechaza, y Ojeda queda a mitad de camino, pero aparte Ojeda, queda afuera del arco. Honestamente, vos sos arquero, Mari, o sea, lo primero que tenés que hacer es cubrir ese arco, es cubrir el error de tu compañera. Es increíble el partido que está perdiendo Argentinos, pero increíble por donde se lo mire, un partido, con todo respeto a Gimnasia, recontraganable, pero recontraganable, estaban enamorados del empate, se lo hacían solos el gol, ni así lo pudimos hacer. Un segundo tiempo más que aceptable de Argentinos, frente a Gimnasia, y en este terrible cagadón entre los dos jugadores de Argentina, ojalá que nos salga caro este partido, ojalá, ojalá que nos salga carísimo este partido, es terrible lo que hicieron, terrible, algo que no se puede hacer, que no se puede concebir en una final, como esta. Errores que en finales no se cometen. Increíble. Ya está, el partido va a seguir como siguen las cosas, que no tienen sentido, porque la verdad ya no tiene sentido, ya Argentinos, es una bola de nervios, no sabe qué hacer con la pelota, tiene fuego la pelota, y ellos la esconden, como haríamos cualquiera de nosotros. No sé chicos si vieron que fue amonestado un jugador del bicho. Sí, lo debemos con amonestado. Estamos de estar hace un rato con una patada fuerte. Lateral para el gimnasio de Jujuy, falta un minuto, estamos en 48. No lo puedo creer. Es increíble llegar a finales del partido, y ver, el grosero error, tirar en un centro, pero por tirar, así como se puede, no sé, me saco la pelota de encima, es una cosa increíble la gente argentina. Sacan a medias, ahora cobra falta, ven y voy. Es tiro libre para el bicho, o queda con el pelotazo a afrontar, a ver si lo puede empatar. Le buscan a Cano, le vuelven a medias, es Guerreiro, que la va a correr ante la marca de Diego López, se va la pelota por el costado. Ahora, desde que salió Rinaldi, Argentina no pateó más al arzo, ¿te diste cuenta? O sea, la importancia de Rinaldi, yo quiero creer en serio, que Lautaro salió porque estaba muerto, y que podría estarlo, porque Daniel Jodalga es la última. Centro del Ema, está Cano, cabezazo en medio del área, se salvó, Gimnasia, y Federico del Lido, y dice que ha terminado el partido. Pero cabezazo en arco acá. Terminó el partido. Juro que me quieren broncar, pero ya ni bronca me queda. Me mataron toda la bronca. Hoy, Gimnasia de Jujuy jugó un doldito. Argentino jugó mejor. Y más en el segundo tiempo, que jugó despedida contra el mejor. Argentino no hace goles. Y espero que no me vengan con el verso de la mala suerte, porque acá no hay mala suerte, los tachos. Un equipo que no hace goles, que tiene cinco goles en lo que va este semestre, y uno de penal, Argentino no hace goles. Y si quiere ascender, tiene que hacer goles. Tiene que meter la pelota en el arco rival. Tiene que generar más. Esto no alcanza. La primera final se perdió. El sábado, Argentino se está obligado, sí o sí, a ganarle a Nueva Chicago. Y esperar a ver qué pasa con Boca unido sin corriente. Pero por lo pronto hay que empezar a pensar en Nueva Chicago el próximo sábado. Gimnasia de Jujuy con esta victoria se desprende, se saca, creo yo, un rival directo de encima. Pero juro, no puedo dejar de pensar en el gol boludo que nos hicieron. Porque en definitiva es eso, eh. Es un gol boludo. No tiene otro nombre. Por los argentinos y como sucede casi de manera habitual nos volvemos a Buenos Aires con la mano vacía. No cambies el dial. Seguimos en Radio Punto AM 1400. Vos también sos parte del juego.